El diálogo para los pactos que está esperando el presidente Abinader, el Consejo Económico y Social ya trazó la metodología, definió cuál va a ser la metodología a implementar y ahí parecer expectativas interesantes de lo que puede dejar este diálogo con los partidos y parte de la sociedad que tiene nuestra República Dominicana. Ahí ven parte de las imágenes, la verdad que lo vi bien apretadito, bien interesante. Exacto, pero qué bueno que están participando, que han acatado el llamado del presidente, que quieren de una forma u otra, las personas quieren aportar a que nuestro país se siga desarrollando, se está debatiendo el orden de prioridades, la metodología y los actores que van a participar en este diálogo sobre las reformas. Hay muchos temas que, como decíamos ayer, están sobre la mesa desde hace muchos años y la verdad es que también los sectores están de acuerdo con que el gobierno debe proporcionar las propuestas. Ahí está el sector empresarial, está algunos sectores sindicales, está parte de la sociedad civil y como siempre los partidos políticos vinculados, entre otros, en este tema. El Consejo Económico y Social acogió también la propuesta de los partidos políticos de agregar el código electoral como tema de discusión durante la primera jornada del diálogo sobre las reformas planteadas por el presidente Abinader. Y nosotros estamos aquí viendo con mucho beneplácito el interés que se les ha colocado a estos temas de la agenda nacional. Señores, miren, sin banderías políticas, si esto se lleva a cabo de una forma transversal, de una forma integral, donde todo el mundo aporte y donde se extraiga lo mejor, aunque no sea todo lo que yo quiero, aunque no me estén dando todo lo que yo pido, pero que se extraiga lo mejor, será bastante, mucho, demasiado el avance que habremos logrado para la República Dominicana. Y creo que esto es muy, pero muy importante. Si los partidos políticos, si la sociedad civil, si el empresariado, si los sindicatos, entre otros, se ponen de acuerdo en estos puntos, así no sean 100% de su agrado, pero sepamos que estamos avanzando. Mucho será el avance de la República Dominicana. En estos 12 pactos, creo que 13, si se vincula el tema del Código Electoral, o no sé si va dentro de la parte. Sí, lo aceptaron. Sí, lo aceptaron ayer. Entonces, habría que ver. La verdad es que me complace mucho ver el interés de todos estos sectores por participar en la transformación de la República Dominicana. Que vuelvo y repito, ojalá que se quiten el uniforme del partido, ojalá que se quiten el uniforme del partido y que se encarguen de decir esto es lo que le corresponde, lo que le conviene a la República Dominicana. Y luego sabremos salir a luchar por quién será el próximo, por quién será el mejor. Pero si logramos esto, de verdad que sería bastante satisfactorio y sobre todo de mucho provecho para toda la población dominicana. Mira, lo planteé.